La victoria es el que se les llena de roditas Se van a mudar y chis un ¡Woo! La, 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 la La, 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 la Buenos días damas y caballeros Bienvenidos a la otra carrera, segunda carrera aleatoria del día Esta vez toca en Valencia Street Circuit con Vitaly Petrov Si, el hombre que se coló en la cutra en el sábado Bueno, salimos de segunda plaza Vete el primero, justo versionando parece que la, la pole de este año 2012 Y vamos a intentar arrancar mejor que el piloto alemán Vamos a ver, primero ¡Nos ponemos primero! Esto nos frea una puta mierda, eh con la lluvia Si, está lloviendo en Valencia Street En estos juegos así de extraño Vamos ¡Eh! 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 Un gancherrete Ah no, silvete, mierda Yo pensé que era un gancherrete, tío Ahora no puedo Lo malo ahora que no puedo pillar de res Y con yo ya está prohibido dejarlo Ya lo adelanté, eh Sin tocar y sin nada Pero no demasiado Si estuvieran fácil en las curvas lo pillaría En las rectas, digo Porque en las curvas es donde se pillan Va detrás mía, vete Tengo que tener nervios de acero Ah, la cagó en la frenada, el parvo Esto en lluvia no voy tan rápido como en la vuelta lanzada Que hice el otro día Vamos Dice un minuto cincuenta y cinco Madre de Dios Vamos Son cinco vueltas Cinco por dos, diez, diez minutos Primero que dura este vídeo Estimación Vamos a reducir el tiempo, hombre Hay que ir más rápido en lluvia Vale, me salgo de pista aquí Maldita curva de mierda Con razón de mis tío de la rosa Puta curva de mierda Di resta y más Están echando un duelo Parece Estoy mirando las posiciones en la pantalla Táctil Están echando un duelo Parece Trenamos Eh, me volcó el coche Maldita sea, me volcó Casi me vuelco Joder, puto circuito, chaval No me jodas No me jodas Soy Dios Madre de Dios Es que esta carrera Es una carrera caótica Lluviendo Hemos recordado cinco segundos El tiempo anterior No vamos muy rápido Sí, no vamos muy rápido D'Ambrosio Puta madre Hostia No me frena el coche No tiene grip Tengo que estar Yendo a lo que pide el coche Y más Y seguimos En vista de todo En vista de De ganar Has perdido tiempo en ese sector He perdido tiempo en ese sector Vale Listo Seguimos avanzando En rectas Y bueno Llegamos a la frenada Que como siempre Este puto coche se pasa Me cago en Dios Después voy a hacer unas pruebas A ver que tal Estás yendo más rápido Vamos Métale el Kers Vamos en la vuelta Ahora mismo Cuando cruce esta línea Cuando cruce ahora mismo la meta Quedarán Dos vueltas Faltan dos vueltas Correcto ¿No veis? Fantástico Has mejorado tu tiempo en ese sector Mejoré Acabo de bajar dos segundos Estoy en un minuto cuarenta y nueve Un minuto cuarenta y nueve Eso está bastante bien Vamos a Vamos a intentar hacer Todo bien Putas curvas Nacho Mira que los circuitos chungos me gustan Pero bueno Este tiene curvas que Parecen que son hechas a dreos Si mira Esta es una curva Rara de cojones Una curva rara de cojones Pero rara Es decir Es una curva toca huevos La curva toca huevos Le vamos a ir más Si Frenamos aquí Metamos un poco de care Venga Cuarta velocidad Quinta No veis Esta mierda se va Tenemos que frenar Bastante metros antes Que cuando no llueve Porque con la lluvia Como suele decir No es muy rápido O no es tan rápido Como de costumbre Supuestamente en treinta segundos No sé si estaré en la meta Supuestamente Supuestamente Incluso antes Quieto Quieto Me cago en el puto coche Veis Se pasa de frenada Esta cagada Un minuto 44 Acabo de recortar 5 segundos más Venga, seguimos Bueno, última vuelta Acabo de recortar 5 segundos más Venga, seguimos La hora de recortar 5 segundos más Llega la frenada No, no es que esté en esta carrera Muy cómodo yo Aunque vaya líder, pero no estoy cómodo Sí, será el rey de la lluvia, pero Como que no Sí, soy el rey de la lluvia, pero no Meter el Kers, me falta el DRS Pero bueno, si voy líder, pues no lo uso Venga Vamos Sí Justo a los 9 minutos Un cruz más rápido de lo que yo pensaba Y la vuelta, vuelta, recortando mi tiempo Segundo que yo acá muy cobayas Y Fernando Alonso Cuarto No está mal Bueno amigos, y gracias a todos por ver Espero que les haya sido de vuestro agrado Y nada, ya sabéis, en este canal Se iré subiendo cosas siempre que yo pueda Sin prisas Nada Chao